¡Suscríbete al canal! Mejor que lo mío ¿Y explosivos? ¿Cómo? ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Explosivo? Pues cojo este Veamos, ¿cuántos tengo que matar? ¿Y cuántos tengo que coger? El mentello está lleno, fuera mierda Aquí hay otro, voy a matarlo Y bueno, me he fijado que el anterior capítulo que he grabado Inmediatamente antes de este Al editarlo queda bastante cortito Lo siento por eso Es que yo cuando cronómetro, solo cronómetro Según lo que grabo No tengo en cuenta No tengo en cuenta Lo que edito, lo que hago más rápido Y lamentablemente se ha quedado en 18 minutos Y no en 20 y pico como creía Pero bueno Este capítulo entonces será especial Por así decirlo Para compensar Intentaré completar toda la historia de Pandaren En este capítulo solitario Ahora resultará que dura solo dos minutos Y ya está Cortaré ahí Pero bueno, a lo mejor dura 50 Y tenéis un montón de vídeo de arriba Porque sí Y os aburrí si me dejáis votos negativos y abandonáis mi canal O como os pasa Eh... Voy a matar a estos tíos Morere Entonces me faltan 4 Ahí veo a 1 Vale, hop Y... Morere Me está gustando el panda DPS Hace bastante daño Para ser un nivel tan bajo Champiñón del bosque No quiero esa mierda Eh... Me faltan 3 No veo ninguno Me faltan 3 Veo 0 Matemáticas Por si alguien suspende esa matriz Pobre... Pobre este Que cara tiene de... De... De eso Eh... Luego tendré que ayudar a la alianza también Porque no he tenido que elegir Solo... Solo estuve con la otra Y ya está Supongo que luego tendré que hacer un par de misiones de la ali Que asco Voy a matarte a ti Y voy a matar a tu amigo Y voy a matar a vuestro amigo también Que está ahí delante de hecho Tú vas a vivir hoy Tío, este El otro va a morir Que te mueras cojones Hay tu pasta Y... Lo que tengas Y tú sí que vas a morir hoy No lo mates Tauren Es mío Esto lo dijéis mío Que tú no tenéis misión Yo sí Y veamos Que nos darán estos tipos Basta lo mejor El mejor momento para actuar Es el presente Mi inventario está lleno Tengo que tirar alguna mierda Voy a tirar esto Pelo de gato No quiero llevar pelo de gato en mi inventario Prefiero las botas Que encima me dan poca... Poca mierda de esa Eh... ¿Cómo se llama? Armadura Y tú cargas explosivas Muy bien ¿Ahora qué tengo que hacer? Me alegro de verte Reúnete con Aisha Canción interna En lugar del accidente De la plaza Cielos Ahora tengo que ayudar A Lali supongo O sea Pues nada Ahí nos vemos No Ah No salís Ahora me estoy fijando El horizonte está un poco Torcido Qué raro Ah Creo que sé por qué Es porque el mapa El mapa es un cuadrado Y ahí simplemente No han hecho nada No han puesto agua Así que veis hasta dónde Se acaba el mapa Y ya está Mej Y a ver qué me dice esta tía Delora Qué nombre más patético Eh... Vale Pues tres quests Para estos tíos Rescata tres marineros Eh... Recupera ocho cajas Y... Acaba con ocho torturadores Muy bien Muy guay Mmm... Vale Espero que estas sean las últimas Quests Porque ya me estoy cansando De matar cosas Y... Mmm... No están malas quests Pero son un poco repetitivas Porque cada vez avanzas Un poco en la historia Y son Mata tres tíos de estos Y recupera cuatro cosas de estas Y luego mata tres tíos de estos Y recupera cuatro cosas de estas Y porque no hay ningún vendedor Quiero vender mierda Ahora tengo que... Rescatar a los alis Hay que joderse Que bajo caigo Oh y coger pejas de estas Creo Que puedo tirar Que no me sirva Esto La cajita me la llevo Suministros médicos Eh... Y aquí hay uno de estos heridos Voy a salvarlo Salva tío Sálvate Ha desaparecido ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué guay! Está en mi espalda ¿Puedo rodar así? Eh... No sé Una buena manera de salvar A un herido ¿verdad? Rodando por el suelo Rompiéndolo todos los huesos Eh... Sí Tirándolo al suelo ¡Jo! Yo quiero uno de esos para siempre De mascota ¿Puedo? Papi ¿Puedo tener una alis de mascota? No hijo Los alis están sucios Eh... Veamos Más suministros Más tíos Que tengo que matar Y voy a llevar uno más de estos Al campamento Para no tener que llevarlo luego Eh... Quedan seis suministros Dos marineros Y... Y... Muchos de estos ¿Cuántos? Seis también Moré ¿Puedo llevar a dos a la vez? No Ok ¿Por qué no? Soy un panda muy fuerte Puedo llevar a varios hombres En mi espalda ¿Puedo no completar esa misión Y llevarlo siempre conmigo? Es decir Irme a Azeroth Con este tío Y todo Sería brutal Ya os digo Sería brutal Oh, ahí hay un herido No tendré que irme muy lejos La próxima vez Eh... Eso Vamos Sálvate Ali Sálvate Muy bien Aquí está el último Tendido en el suelo Descansando Tomando el sol En la playa De esta isla tortuga Me pregunto ¿Cómo habrán reaccionado Los Alice Cuando iban en su barco Y se encontraron Con una maldita tortuga Inmensa ¿Y por qué cojones Se han estrellado siquiera? ¿Tan malos son pilotando? Ah, ah, Alice Eh... Voy a matarte Tío ¿Y de dónde cojones Han salido los torturadores En el principio? No lo entiendo Porque de repente Hay unos lagartos Raros Con taparrabos De pinchos Aquí atacando a todo Dios ¿Por qué no? Aquí hay otro de ellos Que no durará mucho Porque voy a matarlo Porque soy capullo Me gusta matar gente De gracia azul Y con pinchos Y con cara de lagarto Otro suministro médico De estos Gracias Y... Otro lagartito Es un Gecko Muere 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 Y muere Y muere Y muere Quedan dos Dos ¿Y cuántas de estas? Cuatro Tres Y ahora dos también Muérete Muérete Y muérete Y muérete Y muérete Y... Fin Dame tu... Tus suministros Me faltó uno Este será el último Que mato Con suerte Si no ahora me hará Otra misión similar Donde tengo que matar Otro 300 más Y grindear Simplemente Oh Crítico de 99 Ale te he salvado Pero luego me haré Horda Y te voy a matar ¿Qué? ¿Qué fail era eso? Joder Me gasto una habilidad Para que no funcione Y el último Cajo De suministros Ya que dije Ya que dije último Pues cajo Y tres quests De golpe Como los pros ¿Qué dice? Abrir en caso De sufrir daños físicos Pssst Necesitáis instrucciones Incluso para Para abrir suministros médicos Ahí que joderse Ale Vive por hoy Mañana te mato a ti Nadie se queda atrás Si si Sois muy héroes Y cuidáis de los vuestros Joder Manzana fuera Manzana Fuera Eh Si si Dame tu mierda Que no le sirve de nada Es una mierda muy bonita Me la voy a poner De suministros médicos Si si Dame tu pasta ¿Para qué quieren los pandas pasta? Si se supone que tendrán su propia economía No les van a servir de nada Las monedas de De los alis Derrota la pesadilla Las profundidades ¿Otra? Pss A ver Oh Ahora es un boss Bueno Boss Seguro que es una mierda Que mato en dos golpes Oh Tiene una calaverita en el mapa Y todo Está matando a alguien Ah La panda Venga Vamos a cargar nuestra panda Que me caes bien Toma golpes 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 Me encanta este ataque Mola muchísimo Y la música tan épica de fondo Parece una película china De estas antiguas De las que Salen muchos héroes Matando gente Jackie Chan Y Jet Li Joder Joder Si que dura Es un poco tedioso Y aburrido Pero bueno Ellos verán No digo ellos Quiero decir Blizzard No Ellos verán una mierda Que lo solucionen Joder Que esta batalla es bastante aburrida Carece de mi emoción Ah bueno Me los han metido Unos bichos normales De estos Que básicamente Solo me distraen Y me hacen perder Más el tiempo Pero bueno Menos un poco de Biodiversidad Si muy épicas Esas llamaradas Y machaques Lo que pasa Es que a mi no me hace nada Porque esta peleando Con la banda Coño que te mueras Más bichos De estos Claro Cuando llega al 30% de vida Suelta más Y una más Que no me toques Con tu hacha No lo has lavado No es higiénico More, 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 more More, 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 more Que si Que eres muy fuerte Y eso Que te vamos a matar Vale, more No Mierda Use la habilidad Te he equivocado Vamos Ahí está A ver Suelo, puta Eh ¿Y qué tengo que hacer ahora? Eh Tengo que hablar con él Ya, vale Has salvado a los prisioneros ¿Dónde está allí? ¿Se encuentra bien? Bla, bla, bla Quítate la espina Ah Quítale Quítate Volar a la nave Es una locura Podría matar a Shenzhou y de paso A todos nosotros Sé que no tenemos mucho tiempo Pero eso nos Tiene que ocurrir una alternativa Y se me tiene que ocurrir A mí, por supuesto Eh, ven conmigo rápido Ahora no puedo Ahora no puedo Explodar la mierda esta Porque lo dice la panda Jo, pobre Michael Bay Se quedará sin Sin pirotecnia hoy Tendrá que usar Gráficos de ordenador Hmm, hmm Sistema Eh Detente allí Esto es peligroso Y ridículo Aiza No hay alternativa Volamos el barco Y después le curamos la herida Es la única solución posible Si te esperas Quizás se nos ocurra una ¿Para qué esperar A estar sufriendo el pobre? ¿Esperar a que se nos ocurra algo? Shenzhou se está muriendo Es demasiado arriesgado Shep, tiene razón Esto es lo arriesgado Cállate Prefiero morir Sabiendo que al menos Lo intentamos Muy bien dicho Eh, no voy a traducirlo Bueno, sí Si eso es lo que debes hacer No te voy a parar Pero podrías perderlo todo Espero que tengas razón Claro que tiene razón Esto es un juego de Blizzard Siempre acaban bien las cosas ¿Pero por qué no me aviséis Que hay que asaltar? Que iba a explotar Oh, vale Boom Wow, que épico Dios Genial Que explosión más currada Como en las pelis de Michael Bay De verdad Eh, rescata y defiende Los sanadores Hasta que hayan sanado La herida de Shenzhou Shenzhou Eh, vale Pues tengo que rescatar Proteger a los sanadores De estas cosas Bueno, pues vale Voy a protegerlos Eh ¿Qué sanadores? Ah, esos sanadores Vale Ah, vale Hay que matar a 12 Criaturas de estas Para Para que los sanadores Ejerzan su deber Por así decirlo Por cierto Soy nivel 12 Y no tengo ninguna habilidad nueva Qué joder Sí Muérete Muy bien Muy bien Activo Por así decirlo No Ha desaparecido Simplemente Hijo de puta Ah, no Ya va Ya va A defender A Popular a Shenzhou Mantén a raya Estas criaturas Ya van dos Y Este no es un sanador Mierda He gastado la habilidad Porque sí Hijos de puta ¿Dónde hay más sanadores? Ahí hay uno Oh, de la Horda Shaman es de la Horda Mola, mola No ruidas que diga Venga Horda Nosotros podemos ¿Por qué yo llevo armadura de DK? Puedes contarte a mi apoyo Muy bien Tu apoyo Ya son tres Es un cuarto de todos Ahora son cuatro Ahora son cinco Oh, malaquita Eso lo quiero No sé para qué Pero lo quiero Malaquita para mí Buena Ben Malaquita Joder Qué chistes más malos hago Tengo que matar a estos Voy a usar mi super habilidad 5 No le doy a ninguno Genial Que te muera Poco a poco Poco a poco van sanando a esta criatura Tienen que sanar mil de daño Se ve que es épica Y bueno He conseguido una cosa de estas Verdes Lo cual es bastante curioso Pantalones verdes Que bueno Me dan menos armadura Pero más espíritu Eso es lo que cuenta Espíritu Joder ¿Por qué no paran de venir? No puedo matarlos tan rápido como vienen ¿De dónde van 6? Si no he salvado a ninguno Hay alguien más que me está ayudando Ok Va, muérete tú también Muy bien Joder En serio Que no me da tiempo De matarlos En serio Blizzard Que no me da tiempo Simplemente No puedo matarlos tan rápido Como vienen Joderse Vale Ya viene otro Pero este al menos me ataca a mí ¿No? Sí Coño Pero vete a sanar al otro Esto es imposible Menos mal que al menos los 6 Que están ahí Curan a A ver si tengo algún verde Tío Tú igualmente vas a morir Lo siento Que te den Joder Están llenando Se está llenando esto de cosas No puedo matarlas No puedo matarlas ¿Están pegando los sanadores? No, 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 no No peguéis a los sanadores hijos de puta Han matado a uno Coño Va, pero ya Ya casi He solucionado todo 6 mierdas Corrones Mierda Esa habilidad ¿Qué? He rodado hacia atrás Qué cosa rara Quedan 4 Pero solo quedan 40 puntos Venga 30 puntos 20 Y ya está Muy bien Me habéis dado la herida Joder Pedazo de herida Es impresionante Voy a bañarme en su sangre Qué asco Qué asco Tengo que hablar con alguien Con ese tío Con ese panda, perdón Hola panda Estoy un poco ocupado Joder Fuera La mayor virtud Es el deseo De actuar Vuelve al templo De los 5 olvores Ah, creo que ya esto es el fin A ver Y ya está Lo han sanado así De repente Crecen árboles rojos En la zona Muy bien Es una sanación Muy buena ¿Por qué no lo hacen En las VGs? ¿Por qué no te sanan así En las VGs? En las raids De repente Te sanan todas las heridas Y encima Te crecen árboles Por el cuerpo Me alegro de verte Vuelve al templo, sé Joder Está todo lejos Pero ahora Debemos volver al templo Tenemos que avisar Que hemos salvado Blablabla Ah, puedo usar el carro Bueno Pues vámonos en un carro Y bueno Por lo que entiendo Por lo que tengo entendido Esto es el final De Qué rápido va El final de De la zona inicial De los pandas No es muy largo Pero bueno Creo que son Cinco capítulos O seis ¿Cuántos son? Seis No es largo Ni tedioso La historia Es bastante original Y curiosa Lo malo es que Las quests se repiten demasiado Y lamentablemente Eso no lo van a solucionar Ni lo van a cambiar Será así En la expansión Ya lo habéis visto No van a cambiarlo para nada Solo tienen que pulir los detalles Pero bueno Es algo con lo que puedes vivir Y no es algo tan importante Como para No jugar al juego Solo por eso Y bueno Esto es una bonita despedida De la zona Con música épica de fondo Bueno Menos mal que se desvíe del camino Porque si no Se daría una vuelta impresionante Si Decimos adiós A esta zona Para siempre O al menos Hasta que salga el juego Y Yo me haga un panda Definitivo No un panda de la beta Lo crece bastante Guay Aunque aún No me he subido Siquiera Un goblin Al nivel 85 Tengo un goblin Al nivel 42 Creo Lo he dejado ahí adrede Quien pilla la referencia Pues Es guay Y Bueno Mis impresiones Ya os las dije Es muy Tranquilizador Las zonas son muy bonitas Lo habéis visto La música es preciosa Espero Que me quede alguna Adición coleccionista Para tener la soundtrack La voy a escuchar Hasta Hasta que me canse de ella Y El cabrón este No me lleva más arriba Se ha cansado de mí Pero bueno Mi subida épica A A la cima de la victoria La música épica Se corta Cortando todo el rollo Este tío Está sentado Y ausente Adiós tío Tú te quedas aquí Para siempre A lo mejor Yo Yo voy a avanzar A un mundo distinto A un mundo lleno De aventuras Espíritu del maestro Shenzhen Hola Habla con el maestro Shenzhen Y elige Si quieres Abandonar con la alianza O la horda Salvar a Shenzhen Su Ha sido Una gran hazaña Todos Nos sentimos Orgullosos Gracias Parece Que tus aventuras No terminan aquí Estos nuevos Aliados Vienen De un mundo En ruinas Y necesitan Nuestra ayuda Es que se jodan Maestro Shenzhen Me gustaría Acompañar la alianza Hacia su casa Joder Esto será Alí Pues Zorra ¿Te unirás A la horda En su viaje De regreso? Pero bueno Probablemente Sea lo mejor Me han causado Buena impresión Y creo que Podría ser De ayuda En su mundo ¿Y qué hay de ti Joven estudiante? ¿A dónde irás? Está bien hecho Pero bueno La zorra se va con los Salis La zorra pacifista Y el tío de la acción Que sabe lo que hay que hacer Y quien salvó esta tortuga Básicamente Se va con la horda ¿A quién elige a yo? Imaginaroslo Pero el tuyo No ha hecho más Que comenzar Sin dudarlo Un segundo Vídeo de cómo abandonas La tortuga Y te vas a orgrimar En una En un Ceppelin de esos O como se diga Muy bien chicos Este Es el final De la zona inicial El vídeo estará disponible En la versión final Supongo Espero que sí Que no salga Un simbomento Un texto Y llegarás Con una cosa de estas A Orgrimar Donde podrás hablar Con este Personaje Que ahora es horda Quien te dirá Está hecho Te dará un poco De experiencia adicional Y la misión Unirse a la horda Habla con Garros Grito Infernal Zona Orgrimar Vamos allá Venga Yo te sigo Que te sigo Joder Va que te den Nunca pensé Que vería Uno de los De tu especie Caminando por aquí Vamos El jefe de guerra Te está esperando O sea que Una bruta Me va a guiar Eh O no No sé Va que te den Voy a ir Por mis propios medios Y bueno Espero que os haya gustado Esta serie de vídeos Donde Simplemente hago El gilipollas En la tortuga No voy a grabarlo En la versión final Porque ya lo habéis visto Todo básicamente No No tiene sentido Grabarlo de nuevo Simplemente pulido Será lo mismo Pero con Bien hecho Eh Mira Son Zerba 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 Abrasadora Y Rivenzón Ya me conocen Ellos ayudaron Una corte Una corte De acero Escapar De la alianza Pues eso Que no voy a grabarlo Observa esto Dice No voy a grabarlo En la versión final Pero si que grabaré Cosas de Pandaria Y también grabaré Cosas de Pandaria En la beta De hecho lo próximo Que haré en Nervous Era grabarlo De la beta Pandaren Acércate Bueno Son buenas noticias Cuando Cuando nos unamos A la horda Siempre tendremos Algo que hacer Pandaren Acércate Emperador Grito Infernal Emperador Soy G Ahora Levántate Ah Emperador Grito Infernal Soy G Es el jefe Guerra de Grita Infernal Tenemos que hablar Pandaren Vale Pues hablemos ¿Por qué me miras a mí? Él es el emperador Me mires ¿Es mi mascota? Pandaren Estás aquí Estupendo Vitoria Cállate Me han informado Recientemente De que algunos De otra especie Podrían venir con nosotros Me parece muy bien He estado intentando Potenciar la fortaleza De la horda Unos cuantos Pandaren Nos vendrían Estupendamente Camina Camina conmigo Revenzon Camina con Carlos De Infernal GGI Voy a llamarlo GGI Has tomado una decisión Sabia Uniéndote A mi horda ¿Tu horda? Es de Zral Hay quienes Nos llamarían bárbaros Las razas Bastardas De acero No Son ignorantes Si no ven la realidad Mira a tu alrededor Pandaren A ver Muy bonito Nos encontrarás No encontrarás Un aliado mejor En la batalla Que un orco Los tauren Tienen muchas utilidades Mira Este aquí Es un chamán Hola chamán Hasta un elfo De sangre Puede sujetar Una espada Es un racista Lo que quiero decir Es que Si quieres ayudar A la horda Debes encontrar Tu sitio En la horda ¿Entiendes Lo que quiero decir Pandaren? Si Hablas bastante claro Me gusta tu hacha ¿Puedo tenerla? Si jefe de guerra Ajá Bien Que tatuajes más Feos Cambiando de tema Sé que hay más Pandaren Que han escapado de esa isla O van a decir Que son nuestros enemigos Ahora Que si Algunos de tu especie Optan por unirse a la alianza Ahora Esos son tus enemigos Puede que tengas amigos Y familiares Que hayan No me atreveses Que hayan decidido Unirse a los aliados Ya no son tus amigos Ni tu familia O sea Tío Tu novia Ahora es tu enemiga En este momento En el momento En el que se pusieron En ese tabardo de alianza Murieron para vosotros No pienso tolerar Ningún vínculo No lo he leído Con las líneas enemigas ¿He hablado claro? Creo que sí Sí Creo que sí 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 Bien Punto Reúnete conmigo En el Valle del Honor Tengo un regalo para ti ¿Me va a matar? Eh Valle del Honor ¿Dónde estaba eso? Parece que no acaba de momento Ah está a tomar por culo Bueno Os Os veo ahí ¡Suscríbete! Los ojos de grito infarnal Te vigilan Gigi Rivenzón ¿Dónde estáis aquí? Estupendo Sigamos en marcha A ver que me cuenta ¿Supera la prueba de garros De lo tanto? Pero es una misión Normalilla Donde tienes que Superar alguna Prueba suya Y para eso tienes que Hacer no sé qué Pero bueno Eh No voy a hacerlo ya Porque hay dos Gis G, 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 G y G El mejor momento para actuar Es el presente Puedo desear un deseo Si estoy entre vosotros Pero bueno Espero que os haya gustado Estos vídeos Y este en concreto Como siempre Dadle un like Un favorito Y suscribíos a mi canal O como os vazca Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!